Buenas noches. Al terminar su día, le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este martes 14 de diciembre destaca que presentó a integrantes del Cabildo su tercer informe de labores el presidente municipal Claudio Bresgarza, que dedicó a quienes perdieron la vida por el COVID-19. Destacó que entregará una administración con deuda cero, con la calificación crediticia de Fitch Ratings de AAA con perspectiva estable, la más alta posible de un gobierno, una inversión sin precedentes en obra pública de 1.500 millones de pesos. Dijo que Piedras Negras es un municipio ordenado, seguro y en paz, de acuerdo al Inegi, la frontera más segura del país. Además de que IMCO la posiciona en primer lugar a nivel nacional en competitividad, en gobierno eficiente y eficaz. Señaló que dejan una ciudad de la que se siente orgulloso, que se ha transformado. Cumplimos en grande, finalizó. Personal de Comisión Federal de Electricidad presentó ante el alcalde Claudio Bresgarza y vecinos de la colonia Nueva Vista Hermosa, el estudio hidrológico del cauce del Arroyo Primavera, luego de tres meses de análisis en campo, e incluye además las soluciones para terminar con los problemas de inundación. El alcalde arrancó además la obra de rehabilitación del boulevard Venustiano Carranza, desde el entronque con la carretera 2 hasta el cruce Cune Boulevard Fausto Zeta Martínez. Se entregaron 58 escrituras e igual número de beneficiarios que viven en la ampliación Lázaro Cárdenas, etapa 2, y con lo cual concluyen con 30 años de incertidumbre jurídica. El alcalde de Nava, Sergio Zenón Velázquez, invitó a seguir la transmisión en redes de su último informe de gobierno el jueves. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, designó a Francisco Saracho como nuevo secretario de Educación. En Coahuila suman 101.929 casos de COVID-19 y 7.702 decesos. Llegaron 36.800 dosis de AstraZeneca para aplicar el refuerzo a adultos mayores en la región norte, que se aplicará miércoles y jueves en Piedras Negras, de acuerdo al calendario. Además, aplicaron la vacuna rezagada de segundas dosis y en ruta empresarial, el preregistro si es necesario para recibir la vacuna COVID de refuerzo. De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, México es el séptimo país con más vacunados contra el COVID. Fueron detectados los dos primeros dos casos de la variante de Omicron en el condado de Béjar, de acuerdo con pruebas genómicas realizadas por la Universidad de Texas, Hurt San Antonio, y tres personas más con la variante en el condado de Austin Travis. Pfizer anunció que su pastilla Paxlovit, que aspira a convertirse en el primer tratamiento oral en Estados Unidos para los pacientes con COVID, reduce en un 89% los casos de riesgo de hospitalización o muerte en adultos e inhibe a Omicron. En el tema de migrantes, subió a 56 la cifra de migrantes muertos por volcadura en Chiapas, aún hay 62 hospitalizados. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, estos se enfrentan a la pandemia, secuestros y tráfico humano a su paso por México. En una semana, la patrulla fronteriza detuvo a 100 indocumentados que viajaban escondidos en el tren cerca de Ubalde. Ahí hallaron a siete ocultos en la caja de un camión de mudanzas. Por cierto, que agentes de aduana y protección fronteriza realizaron simulacro sorpresa en los puentes internacionales de Eagle Pass, y en Piedras Negras aseguraron a 30 migrantes hacinados en un domicilio. Y Sedena aseguró a 15 migrantes ocultos en un tráiler en Allende. Al menos tres colectivos en Coahuila han emitido un pronunciamiento con relación a la investigación periodística denominada Traficantes ADN, que se dio a conocer a nivel nacional. Familias de desaparecidos de Coahuila han pedido investigar a excomisionado nacional y al laboratorio ADN por tráfico de material genético. En información policíaca trasciende que en Piedras Negras, pescadores hallaron a un feto de aproximadamente ocho meses tirado en una bolsa negra en un arroyo situado a un costado del campo de fútbol americano Vena 2. Un residente americano acusó de corrupción a personal de aduana y militares en Puente 2, en Piedras Negras. Agentes del FBI arrestaron a Hassel Díaz, conocida como Sandra, detective de la policía de Eagle Pass, y catearon su domicilio de 51 años. Fue detenida por agentes del FBI esta mañana y su domicilio fue cateado, enfrenta cargos de conspirar para esconder indocumentados, junto con Tomás Alejandro Méndez, de 26 años, y Paola Nicole Cázares, de 20. Un hombre originario de Elegido Santa Mónica del municipio de Guerrero, falleció en el hospital a consecuencia de los golpes que sufrió al ser impactado por el tren en el vehículo que conducía en la carretera Allende-Villa Unión y el cruce ferroviario en el municipio de Allende. En Información Nacional e Internacional, destaca que la Suprema Corte dio un revés a Andrés Manuel López Obrador al suspender parcialmente el decreto que blinda megaobras. Arrestaron a Ociel Cárdenas Jr., hijo del fundador del cártel del Golfo, en Brunsville, Texas. La Policía Nacional Española, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria y la Europol desmantelaron una organización criminal vinculada con los Beltrán Leiva, ya asentado en España y Países Bajos, que se dedica a introducir por el puerto de Barcelona grandes cantidades de cocaína y metanfetaminas, ocultas en tabiques de hormigón. México y Estados Unidos instalaron el Grupo de Alto Nivel de Seguridad como parte del entendimiento bicentenario. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que las armas que utiliza el crimen organizado en México provienen de Estados Unidos. Al menos su muerto dejó colapso del techo de centro comercial en Tijuana. México se encuentra en el top 10 de países con mayor incremento en los precios al consumidor. La inflación anual se ubicó en 7.37% en noviembre, el mayor incremento en dos décadas. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire, buenas noches, que descanse.